Producciones Inspiración Divina TV presenta a Freddy Cordón Lucas 12.5 dice Pero os enseñaré a quien debéis temer Temer aquel que después de haber quitado la vida Tiene poder de echar el infierno Si, os digo a este temer Muchas bendiciones para todos los que me escuchan hermanos y amigos Me dirijo a ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo No dudando que sus vidas van a ser bendecidas y transformadas Por medio de este testimonio Y del poder sobrenatural del Espíritu Santo Nací un 23 de septiembre de 1992 Y puedo estar seguro que con un llamado de Dios muy especial Para ser un predicador del Evangelio Pues como dice la palabra allá en el libro de Jeremías Capítulo 1, su verso 5 Antes que te formases en el vientre te conocí Y antes que nacieses te santifiqué Te di por profeta a las naciones Y al indagar sobre la historia de mi vida Estoy seguro que esta palabra se hace realidad en mí Se me fue muy necesario después de escuchar la voz de Dios Grabar este testimonio Porque Él me dijo Como yo te rescate del infierno También muchas almas van a ser rescatadas por medio de ti Y para que este testimonio sea completo No quiero dejar de mencionar la historia De como fui llamado a este ministerio poderoso Y por cierto De como Satanás trató de impedirlo Más estoy seguro que la mano poderosa de mi Dios Me guardó hasta el día de hoy Y me guardará siempre Casi toda la etapa de mi niñez Fui sorprendido por diversas enfermedades Las cuales no eran comunes Como todo ser humano Además de ser muy fuertes Podía presenciar demonios que se paseaban a donde yo me encontraba El temor se apoderaba de mí Pues solo yo podía ver todas aquellas cosas Puedo asegurarles Puedo asegurarles que mi niñez No la pude disfrutar como todo niño Para mí era muy difícil cuando llegaba la noche Pues quiero decirles que cuando trataba de dormir No podía y cuando podía hacerlo Mi espíritu no descansaba Pues pesadillas terribles Acompañaban a mis sueños Así iba pasando el tiempo Y la situación no cambiaba De manera que estaba entrando En un trauma muy tremendo Tan grande que estaba enloqueciendo La intención de Satanás era enloquecerme Porque él sabía que lo que Dios tenía preparado para mí Era algo especial y poderoso Sea bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo para siempre Mi familia estaba preocupada por mi situación Principalmente mi madre Recuerdo que en algunas ocasiones Quise huir a horas muy avanzadas de la noche Más cuando intentaba hacerlo Estoy seguro que la mano poderosa de mi Dios Me sostenía y me guardaba siempre Pues en una oportunidad Mi padre me sostuvo muy fuerte de mi mano Cuando se dio cuenta que yo quería huir Y le hice una fuerza muy tremenda El diablo quería destruir mi vida De muchas maneras Más se cumple la palabra de Dios que dice El ángel de Jehová Acampa alrededor de los que le temen y los defiende Yo no tengo como pagarle a mi Dios Todas las veces que me guardó De que mi vida fuera destruida por Satanás Cuando apenas era un niño indefenso Así fue pasando el tiempo Y recuerdo que en una oportunidad Llegó a nuestra casa un pastor Y mi madre le contó la situación que yo estaba viviendo Y le dijo que no hayaban que hacer Porque ya habían orado mucho Y la situación no cambiaba Recuerdo que el pastor le dijo Que era un proceso que yo tenía que pasar Porque Dios tenía algo preparado para mí Ahora entiendo que esas palabras Que ese pastor expresó Fueron inspiradas por nuestro Señor y Salvador Jesucristo A él sea la gloria por todos los siglos Ya tenía como 10 años de edad Cuando Dios quiso ponerle límite A aquella tremenda situación que me estaba destruyendo Pues déjenme decirle Que aquel niño de una edad tan corta Hizo un pacto con Dios de servirle Y le entregó toda su vida derramando su alma Con muchas lágrimas en el altar de la iglesia de la localidad Donde soy residente Monte Oscuro, Zacapa, Guatemala Después de todo esto Dios me mostró una visión En la cual me hizo saber Como aquellos demonios Habían sido destruidos por su mano poderosa Quiero decirles que la visión que vi fue esta Estaba en un lugar desierto muy solo En lo más candente del sol Todo mi ser se sentía fatigado y cansado Pero en mis manos sostenía Una hacha muy filuda En ese momento Me quedé viendo hacia adelante A lo lejos Pude ver que algo se acercaba Violentamente A una gran velocidad Al poder distinguirlo Era un demonio Muy horrible y espantoso Difícil de describirlo Cuando se acercó para destruirme Recuerdo que clamé La sangre de Cristo Y al mismo tiempo Con aquella hacha Que tenía en mis manos Lo pude destruir En el nombre poderoso de Jesucristo Esto ocurrió Por tres veces Pero el segundo Era más fuerte que el primero Y el tercero Más fuerte que el segundo Y entre más fuertes eran Con más fuerzas Los reprendía Y los pude vencer Con el poder que Dios había puesto En mis manos Cuantos alaban su nombre Para siempre Porque Él es digno De suprema alabanza Alabado sea su nombre Después de todo esto Pude contemplar Como aquel lugar Como aquel lugar Que era un desierto Fue transformado Fue transformado En un hermoso valle Muy verde Y al instante Una luz de los cielos Me rodeó Y alguien que me dijo Ven y te mostraré La casa donde vas a vivir Al voltear mi rostro Pude ver una hermosa casa Resplandeciente Resplandeciente Iluminada con luces Multicolores El que me habló Me mostró la casa Y sus habitaciones Todo era muy resplandeciente Los marcos de las puertas Tenían luces incrustadas De diversos colores Maravillado con aquella visión Me vi en el altar De la iglesia Orando Agradecido con Dios Por aquella victoria Tan grande Que había puesto En mis manos Ahí se cumple La palabra de Dios Que dice En el libro de Éxodo Capítulo 14 Verso 14 Jehová peleará Por vosotros Y vosotros Estareis tranquilos Quiero decirles Que todo cambió En mi vida Los temores Desaparecieron Las enfermedades Desaparecieron Las pesadillas Desaparecieron Solamente El poder de Dios Pudo destruir Aquellas fuerzas Contrarias Y darme la paz Que mi alma Necesitaba Por eso Yo no dejo De alabarle Y glorificar Su nombre Por todos los siglos Comencé a descubrir Lo que Dios Tenía preparado Para mí Comencé a sentir Un anhelo Muy grande De leer La palabra De Dios Ya había entrado A la etapa De mi adolescencia Fue cuando Dios Fue cuando Dios Me revela El conocimiento De su bendita palabra Me deleitaba En ella Muy profundamente Era impulsado Muchas veces A buscar a Dios Muy frecuentemente Una hora Una hora de oración No era suficiente Muchas veces En un lugar Solo En una montaña A horas De la madrugada Estaba en comunión Intima En la presencia Poderosa De Jesucristo Quiero decirles Que Dios Pone en mi vida El deseo De ser un predicador Era muy fuerte En mi vida Dios me llama Muy fuertemente Y así va pasando El tiempo Y comienza Dios A usarme En la iglesia Con el ministerio De la alabanza Con este ministerio Dios permite Que yo salga A otros lugares Administrar la alabanza Y comienzo a pensar Que era eso Lo único Que Dios Tenía preparado Para mí Y aquella visión Tan fuerte De ser un predicador Del Evangelio Estaba desapareciendo Poco a poco De mi vida Me sentía Muy contento Con el don Que Dios Me había dado Que decía Con esto Es suficiente Y fue entrando Un conformismo A mi vida Mi amado hermano Si tú has recibido Un don de Dios Cuídalo Y ministralo Para la gloria De Dios Pero si piensas Pero si piensas Que con eso Que has recibido Y porque Dios Te use Poderosamente Crees que es suficiente Y ya no necesitas Y ya no necesitas De mucha oración Ayuno Lectura De la palabra Déjame decirte Que estás Muy equivocado Y te estás Engañando A ti mismo Porque los dones Y talentos No son Para salvación Para salvar Tu alma Del infierno Necesitas Vivir Una vida Apegada A Dios Apartada De toda inmundicia En santidad Porque la palabra De Dios Dice Allá en el libro De Hebreos Capítulo 2 Verso 14 Seguir la paz Con todos Y la santidad Sin la cual Nadie verá Al Señor Más que predicar Bien Más que cantar O ejecutar Bien un instrumento Mi Dios Quiere Que te prepares Con Él Que arregles Tu vida Con Él Para que puedas Salvar Tu alma Y también Puedas Con tu conducta Salvar A otras personas Y encaminarlas Para el reino De los cielos Y eso era Lo que estaba Pasando Con mi vida Mi amado Hermano Y amigo Y quiero decirles Que aquí comienza Lo más céntrico De mi testimonio Yo creía Que lo que hacía Era suficiente Y fui descuidando Aquellos momentos De comunión Íntima Con mi Dios Fui olvidando La Biblia Después Que eso era Un deleite Para mí Escudriñar La palabra De Dios Quiero decirles Quiero decirles Que a mi Dios No le agradó Él no estaba Complacido Con aquella Conducta Que yo estaba Tomando Pues cuando Comienzo A dudar De que Él me había Llamado Para ser Un predicador De la palabra Aún recibiendo Palabra Profética De que Sería Un predicador No me propuse En consagrar Mi vida Y buscarle Como al principio Fue cuando Entonces Me hace Pasar Por un proceso Tan terrible El cual Fue muy útil Para que mi relación Con Él Se perfeccionara Y para que Muchas almas Escuchen El testimonio Y fuesen Salvas Al arrepentirse Y convertirse De todo corazón En el Evangelio De Lucas Capítulo 12 Su verso 5 Dice Pero os enseñare A quien Debéis temer Temed Más bien Aquel Que después De quitar La vida Tiene Poder De echar En el infierno A este Temed Pero también Dice La palabra De Dios En el libro De los salmos El salmo 86 Su verso 5 Porque tu Señor Eres bueno Y perdonador Y grande En misericordia Para todos Los que te invocan Quiero decirles Que el proceso Comienza de esta manera Me comenzó Con una temperatura O fiebre No muy grave Sentía dolor En mi cuerpo Mas no me imaginé Que iba a pasar A algo terrible Esto ocurrió Como a finales Del año 2014 Ese día Por la tarde Sintiéndome De esa manera Me fui Para la iglesia Sintiendo Aún el dolor En todo Mi cuerpo Estuve así En todo El servicio Y al terminar Regresé A mi casa Al llegar Recuerdo Que les dije A mi familia Que me sentía Muy mal Pero pensando Que no era Algo grave No se preocuparon Mucho Me acosté Y me abrigué Bien Porque el frío Era muy fuerte Pero como A la medianoche Sintiendo Un cansancio Y una sed Muy terrible Traté De ir A tomar agua Pero cuando Abrí la puerta Sentía Una debilidad Muy tremenda Que me hizo Retroceder Y caí De nuevo En la cama Pero no podía Estar así Y necesitaba Tomar agua Y lo intenté De nuevo Más cuando Iba sosteniéndome De la pared De la casa Quiero decirles Que me desplome Al piso Y quedé Desmayado No se Cuanto tiempo Pero cuando Volví Estaba mojado En sudor Y tirado En el piso Le hablé A mi familia Que estaban Dormidos Y cuando Les hablé Muy fuerte Despertaron Y llegaron A levantarme De donde De donde Estaba tirado Me llevaron A mi cuarto Y comienzan A orar Por mi Y a pedirle A Dios Que restaurara Mis fuerzas Fue Fue cuando Pude dormir Hasta la mañana Más a la mañana Cuando Quise Salir De mi Cuarto Para caminar Me faltaba Me faltaban Las fuerzas Y sentía Que aquella Dibilidad Se iba aumentando Más y más Sobre mi cuerpo Al ver Mi madre Y mis hermanos Que estaba Muy mal Me llevaron Al centro De salud Al llegar Allá Después de Hacerme Muchos Exámenes No quisieron Tratarme Y me mandaron Al hospital Regional Más cuando Nuevamente Me hacen Los exámenes En el hospital Regional No entendían Lo que Mi cuerpo Pasaba Pues al no Encontrar Nada grave Nada serio En mi cuerpo Decidieron Que tenía Que salir Cuando me Me dieron La salida Y venían Nos para La casa Recuerdo Que el bus Donde subimos Venía vacío Completamente Y en uno De los sillones De atrás Sintiéndome Muy cansado Y muy débil Me acosté Porque solamente Quería estar De esa manera Y quiero decirles Mis amados Hermanos Y amigos Que cuando Venía Acostado De repente Escucho La voz De Dios Que me dijo Que el proceso Solamente Comenzaba Me dice Tienes que morir Porque yo Te voy a mostrar Algo Y después Te devuelvo La vida Cuando llegamos A la casa Me acosté En mi cama Recuerdo Que un hermano Quiero decirles Al sentir Comenzé Comenzé Estuvieron 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 Trabajando Mucho Para que aquel Carro Arrancara Más Más No pudieron Hacerlo Quiero decirles Mis amados Hermanos Y amigos Que era Que era un Propósito De Dios Que aquel Proceso Se realizara En mi cuerpo Dios Quería Que en ese Lugar Yo Experimentara Lo que Él Tenía Preparado Para mí Aquella Enfermedad Me fue Venciendo De tal Manera Que ya No tenía Fuerza Mi Cuarto Se llenó De muchas Personas Que llegaron Al saber La condición En que Me Encontraba Quiero Decirles Que no Había Espacio En aquel Cuarto Fue Por esa Razón Que mi Madre Fue A otro Cuarto A clamarle A Dios Al ver Que la Situación En mi Cuerpo No daba Esperanzas De vida Ella Fue A rogarle A Dios Por mí Para que Dios Me devolviera La vida Pero Déjenme Decirle Que Dios Quería Que Todas Esas Personas Se dieran Cuenta Y Todas Las Personas Que Escuchen Este Testimonio De que Hay Dos Eternidades Para El Ser Humano Está 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 Gloria Eterna Para Toda Aquella Persona Que Haga La Voluntad De Dios Que Viva Una Vida En Santidad Agradándole A Él Como Dice Su Bendita Palabra Pero Que También Hay Un Tormento Eterno Para Todas Aquellas Personas Que No Quieran Obedecer Al Evangelio Poderoso De Jesucristo Déjenme Decirle Que Mis Hermanos Y Hermanas Estaban Llorando Al Ver Mi Cuerpo En Aquella Tremenda Agonía Pues Al Ver Como Mi Cuerpo Saltaba Y Se Devanaba Sobre Aquella Cama Había Una Angustia Muy Tremenda En Toda Mi Familia Fue Cuando Comencé A Pedirles Que Me Ayudaran Que Hicieran Algo Por Mi Vida Porque Me Estaba Muriendo Fue Cuando Comienzo A Clamarle A Dios Y A Decirle Que Por Que Había Llegado A Esa Situación Que Por Que Me Iba A Quitar La Vida Si Él Me Había Prometido Bendecirme Si Él Me Había Dicho Que Iba A Ser Un Predicador De La Palabra Y Porque En Ese Momento Me Iba A Quitar La Vida Trate Con Toda Mi Fuerza De Retener Mi Espíritu En Mi Cuerpo No Se Cuánto Tiempo Estuve Luchando Con La Muerte Pues Déjenme Decirles Que Si Algo Es Difícil Mi Amado Hermano Y Amigo Que Me Escucha Es Saber Que Nuestro Espíritu Que Nuestra Alma Va Salir De Nuestro Cuerpo El Darse Cuenta Que Ya Nunca Más Verás A Tus Seres Queridos El Darte Cuenta En El Dolor Que Va A Quedar En Tu Familia Después De Tu Partida Comienzo A Pedirle A Dios Que Lo Hiciera Por Mi Familia Porque Quiero Decirles Que Mi Madre Ha Sido Una Mujer Muy Sufrida Mi Familia Habia Pasado Por Situaciones Muy Difíciles Pues Ya Habian Sufrido La Pérdida De Dos Hijos Varones Quiero Decirles Que Mi Hermano A Quien Yo Le Sigo En Edad Me Sostenía Dándome Palabras De Ánimo Diciéndome Confía En Dios No Te Vas A Morir Solamente Ten Fe Y No Te Vas A Morir Pero Déjenme Decirles Que Mi Cuerpo Decía Lo Contrario Porque Por Más Que Intentaba Retener Mi Espíritu En Mi Cuerpo La Muerte Podía Más Que Mis Fuerzas Al Ver Mi Madre Que La Situación No Cambiaba Que No Había Esperanza De Que Yo Me Restaurara Llegó A Donde Estaba Mi Cuerpo Agonizando Me Abraza Y Me Dice Llorando Hijo No Te Vas A Morir Dios No Permitirá Que Te Mueras Yo Le Dije Madre Ya No Puedo Más He Luchado Con Todas Mis Fuerzas Para No Morir Pero Ya No Aguanto Me Estoy Muriendo Al Decirles Estas Palabras A Mi Madre Pude Darme Cuenta Cuando La Muerte Me Venció Y Quedé Muerto En En Ese Momento Me Vi Mi Amado Hermano Y Amigo En Otra Dimensión Pero Lo Más Terrible Fue Que Mi Alma No Fue El Cielo Sino Que Dios Me Hace Pasar Por Un Proceso Del Cual Pude Ver Que El Racto De La Iglesia Ya Había Acontecido Y Que Yo Me Había Quedado En La Tierra Y En El Tormento Eterno Quiero Decirles Que Para Mí Ya Los Que Estaban Preparados Con Dios Se Habían Ido Al Cielo Y Yo Me Había Quedado En El Tormento Eterno De Repente Comencé A Sentir Una Angustia Muy Terrible Que Me Atormentaba Cada Vez Más Quiero Decirles Que Pude Contemplar Muchos Lugares Del Mundo Y Todo Estaba Vacío El Tormento Era Más Fuerte Cuando Yo Quería Detenerme En Algún Lugar Para Saber Dónde Me Encontraba Más No Podía Hacerlo Fue Entonces Cuando Comencé A Darme Cuenta Que Estaba En El Infierno Y Comienzo A Sentir Las Torturas De Demonios Que Se Lanzaban Contra Mí Comencé A Dar Gritos De Angustia Y A Decir Era Cierto Que El Infierno Existía Comencé A Recordar Que La Palabra De Dios Dice Que En Ese Lugar El Gusano No Muere Y El Fuego No Se Apaga Oh Mis Amados Hermanos Y Amigos En Ese Momento Cuando 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 Comienzo A Expresar Y A Recordar Estas Palabras Fue Cuando Llegaron Aquellos Gusanos Que Se Me Incrustaban Por La Piel Por Mi Boca Y Mi Garganta El Cual Me Atormentaba Muy Grandemente Pues Los Pelos Que Dejaban En Mi Garganta Me Atormentaba Mucho Y Comenzaba A Vomitar Al Sentir La Tortura De Aquellos Demonios Y Aquella Agonía Tan Tremenda Comencé A Decirle A Dios Que Por Que Yo Había Llegado A Ese Lugar Comencé A Decirle A Dios Que Yo Le Servía En La Iglesia Que Yo Hacía Tantas Cosas Que Yo Era Cristiano Y Por Que Había Permitido Que Yo Llegar A Ese Lugar Quiero Decirles Que Cuando Yo Expresaba Estas Palabras Dios Me Muestra Como En Un Video Todas Las Vecas Que Yo Cometía Faltas Delante De Él Y Me Decía Por Esto Estás En Este Lugar Mis Amados Hermanos Y Amigos Muchas Veces Creemos Que Con Una Palabra Que Salga De Nuestra Boca Que Sea Una Palabra Corrompida Solamente Basta Decirle Dios Perdóname Déjenme Decirle Que Si no Nos Arrepentimos De Todo Corazón Mi Mi Amado Hermano En Aquel Día Tendremos Problemas Delante De Dios Dios Me Muestra En Esa Visión En Ese Lugar Muchos Accesorios De La Tecnología Y Me Dice Por Causa De Esto Miles Y Miles De Personas Están Viniendo A Este Lugar Y Me Dice Tienes Que Testificarles Que Deben Apartarse De Toda Inmundicia Para Que No Vengan A Este Lugar De Tormento Al Ver Todas Aquellas Cosas Comienzo A Decirle A Dios Que Me Diera Otra Oportunidad Para Comenzar De Nuevo Y No Caer En El Mismo Error Que Había Caído Déjenme Decirle Que En Esa Visión Me Pude Ver Cuando Estaba Haciendo Un Trabajo En El Cual Dije Una Mala Expresión Y Dios Me Dice Por Esto También Estás En Este Lugar Me Pude Ver Sentado En Mi Cama En Frente De Aquel Televisor Cuando En Vez De Leer La Palabra De Dios Perdí A Mi Tiempo Viendo Programas Y Películas Que En Vez De Edificar Mi Vida La Estaban Hundiendo En El Infierno Después Que Dios Me Mostró Todo Esto Comencé A Decirle A Dios Que Me Sacara De Aquel Lugar Mi Amado Hermano Que Me Escuchas Yo Te Quiero Decir En Esta Hora Ten Mucho Cuidado Como Estás Usando Todos Esos Aparatos De La Tecnología Porque Así Como Son De Útiles Para Muchas Cosas También Puede Ser Una Arma De Satanás Para Destruirte Para Que Tu Vida No Camine Consagrada Ante La Presencia De Dios Cuando Dios Me Muestra Todo Esto Algo Extraño Pasó Dios Permite Que Aquellas Personas Que Estaban En Mi Cuarto Pudieran Ver Pudieran Escuchar Todo Lo Que Yo Estaba Pasando En Ese Lugar Fue Cuando Dios Permite Que Mi Alma Vuelva A Mi Cuerpo Pero No Libra Del Tormento Del Infierno Y Cuando Vuelvo Mi Cuerpo Y Veo Aquellas Personas Comienzo A Decirles Por Que Ustedes Están En Este Lugar Por Que Ustedes También Se Han Quedado Porque Para Mi El Racto De La Iglesia Ya Había Acontecido Y Yo Me Había Quedado En El Infierno Y Por Eso Pensaba Que Aquellas Personas También Se Habían Quedado Conmigo Déjenme Decirles Que En Ese Lugar Todas Las Almas Son Atormentadas Por Demonios Cuando Comencé A Sentir La Tortura De Todos Aquellos Demonios Y Entre Más Iba Pasando El Tiempo Más Fuerte Era El Tormento Comencé A Decirle A Dios Que Por Que Era Tan Fuerte El Castigo Que Tenía Para Los Rebeldes Al Preguntarle Esto Él Me Contesta Y Me Dice Yo Soy Un Dios Grande Y Poderoso Y Todo Lo Que Hago Lo Hago Grande El Infierno Que He Preparado Para El Diablo Y Sus Ángeles El Tormento Para Los Rebeldes Es Muy Grande Pero También La Gloria Que Tengo Para Mis Hijos Allá En Los Cielos Es Aún Más Grande De La Que Ellos Se Puedan Imaginar Cuando Aquellos Demonios Me Atormentaban Y Comienzo A Dar Gritos De Angustia Comienzo A Saltar Sobre Aquella Cama Yo Veía Que Mi Hermano Que Me Estaba Sosteniendo De Mis Manos Para Que Yo No Me Golpeara En El Lugar Donde Yo Me Encontraba Yo Veía Que Eran Demonios Que Me Cortaban Mis Manos Y Todos Los Miembros De Mi Cuerpo Provocándome Un Tremendo Tormento Las Personas Que Se Encontraban En Mi Cuarto Al Ver Mis Reacciones Ellos Pensaban Que Yo Estaba Poseído Por Un Demonio Mas No Entendían Que Lo Que En Mi Vida Ocurría Es Que Estaba En El Tormento Del Infierno Y Que Los Demonios Me Atormentaban Y Cuando El Alma Está En Ese Lugar No Hay Temor De Dios Porque Sabe Perfectamente Que Ya No Hay Esperanza De Salvación El Alma Que Está En Ese Lugar Sabe Que Ese Tormento Es Por Toda La Eternidad Y Cuando Yo Expresaba Palabras Blasfemas Y Golpeaba A Los Que Trataban De Controlarme Ellos Pensaron Que Yo Estaba Endemoniado Estando En Esa Condición Comencé A Clamarles Comencé A Decirle Que Me Ayudaran Que Me Sacaran De Ese Lugar De Tormento Recuerdo Que Mi Pastor Había Llegado A Orar Por Mi Vida Para Que Dios Me Liberara De Ese Lugar Y Yo Le Dije A Él Si Dios Me Saca De Este Lugar Voy Voy a Ser Un Predicador De La Palabra Estando En Esa Condición Dios Permite Que Mi Alma Tenga Esperanza De Salvación Al Estar Mucho Tiempo En Ese Lugar La Misericordia De Dios El Grande Sobre Mi Vida Y Extiende Sus Manos Santas Y Misericordiosas Y Me Saca De Aquel Lugar Terrible De Tormento Al Sacarme De Ese Lugar Recuerdo Que Solamente Les Dije A Las Personas Que Estaban Allí Que Yo Había Estado En El Infierno Mi Amado Hermano Y Amigo Déjenme Decirles Que El Diablo Trata La Manera De Hacerles Creer A La Humanidad Que El Infierno Es Una Mentira El Diablo Trata La Forma De Hacerles Creer Al Mundo Entero Que El Cielo No Existe Pero Déjenme Decirles Que Si No Creemos A Lo Que Está Escrito En La Palabra Poderosa De Dios Si Realmente Cuando Partamos De Esta Tierra Tendremos Que Ir A Ese Lugar De Tormento Mas Dios Está Haciendo Un Llamado De Atención A Toda La Humanidad Para Que Puedan Escapar Del Tormento Del Infierno Por Eso Mi Amado Hermano Y Amigo Dios Permite Que A Mi Vida Llegue Ese Proceso Para Que Si Tu Vida Considera Que No Estas Viviendo De Acuerdo A La Voluntad De Mi Dios El Momento De Que Te Conviertas El Momento Que Le Entregues Tu Vida A Jesucristo Y Él Ha Prometido Redimirte Y Perdonarte Por Medio De Su Sangre Poderosa Él Dijo En Su Palabra Todas Las Almas Son Mías Pero Alma Que Pecare Esa Morirá También Dice La Palabra De Dios Que Si El Impío Se Convierte De Su Mal Camino Alcanzará Misericordia Déjenme Decirles Que Cuando Dios Permite Que Yo Salga De Ese Lugar Para La Gloria Bendita De Su Nombre Volví Sano Completamente De Aquella Enfermedad Y Aquel Carro En El Cual Me Iban A Sacar Para El Hospital El Cual No Pudieron Encender En Ese Momento Estaba De Un Toquecito Porque Déjame Decirte Que Era La Voluntad De Dios Que Yo Pasara Ese Proceso Después De Sacarme Para Que Me Inyectaran Algunos Sueros Porque Mi Cuerpo Había Quedado Completamente Deshidratado Por Aquel Proceso Tan Difícil Déjenme Decirles Que Después De Todo Esto La Voluntad De Dios Era De Que Yo Hablara Este Testimonio Pero Sintiendo Temor De Hacerlo Estuve Callado Por Casi Dos Largos Años Quiero Decirles Que A Eso Mi Dios No Le Agradó Porque La Voluntad De Él Era De Que Yo Testificara En Todo Lugar De Que Yo Había Ido A Ese Lugar De Tormento Y Les Hablara A Las Personas Que Escaparan De Ese Tormento Eterno Quiero Quiero Decirles Que Dios Permite A Los Dos Años Después Traer Un Azote A Mi Cuerpo Por Aquella Desobediencia Que Yo Había Tenido De No Hablar De Este Testimonio Déjenme Decirles Que Sin Tener Ninguna Enfermedad Estaba En Mi Casa Que Si Yo Seguía Desobedeciendo A Su Voz Esta Vez No Me Iba A Perdonar Fue Entonces Cuando Le Dije Señor Perdóname Por Todo Este Tiempo Que He Estado Callado Fue Cuando Le Dije Señor Te Prometo Que De Aquí En Adelante Voy A Hablar Este Testimonio A Todas Las Personas Que Me Puedan Escuchar Mi Amado Hermano Y Amigo Cuando Yo Expresé Estas Palabras Aquella Enfermedad En Ese Momento Desapareció Pues Yo Había Perdido Las Fuerzas Completamente No Podía Ver Con Claridad Ni Escuchar Y En Ese Momento Jesucristo Me Devolvió La Fortaleza Porque Él Había Escuchado Que Le Había Prometido Que Ahora Si Va Hablar De Esta Palabra Poderosa Y Por Eso Mi Amado Hermano Y Amigo Desde Ese Día En Adelante No He Parado De Hablar Este Testimonio Para Que Usted Escuche Esta Voz De Alerta Que Es Necesario Estar Preparado Con Dios Es Necesario Arreglar Cuentas Con Él Ahora Que Estamos En Vida Si Después De Escuchar Este Testimonio Tu Reconoces Que Tu Vida Está Alejada De La Voluntad De Dios Y Reconoces Que Necesitas Que Él Te Transforme Repite Esta Oración Señor Jesús Reconozco Que Soy Pecador Y Que Mi Vida Ha Estado Alejada De Ti Pues Tú Eres Un Dios Santo Y Poderoso Más Ahora Me Acerco A Ti Pidiéndote Que Me Extiendas Tu Mano De Misericordia Y Que Me Me Liberes Del Pecado Que Me Separa De Tu Presencia Acepto Tu Sangre Sobre Mí Para Que Me Limpies Gracias Padre Santo Por Perdonar Mis Pecados Por Medio De Tu Hijo Jesucristo Amén Y Amén Si Tú Hiciste Esta Oración Mi Consejo Es Que Te Sometas A Dios Vive Una Vida En Santidad Y Busca Donde Congregarte Recuerda Que Dios Te Ama Y Te Espera Con Los Brazos Abiertos La Visión De La Cruz De La Gracias.